... ...que participéis del proyecto que iniciamos el año pasado con la ciudad de Iyoki... ...y que ellos han querido continuar estableciendo una relación también con el ayuntamiento. Entonces, nuestra historia comenzó el año pasado cuando iniciamos todas las familias... ...con una nueva actividad o un nuevo entender el campo, buscando hacer un aceite de calidad... ...y también intentando localizar a alguien que nos valorara la calidad del aceite que hacíamos. En este caminar que tuvimos encontramos un proyecto con la ciudad de Iyoki, que es de la provincia de Kagoshima de Japón... ...que era una ciudad muy parecida a Linares y que también había tenido una empresa importante... ...que había cerrado y con lo cual había creado un sector de paro. Y ellos decidieron, se unieron los empresarios, les apoyó el banco de Kagoshima, que hoy está aquí el director... ...y también les apoyó el ayuntamiento y han hecho un proyecto conjunto para distribución y comercialización del aceite de oliva. Entonces, ellos quisieron venir a Jaén y encontrar una finca que tuviera picual y arberquina, porque para ellos el picual es demasiado fuerte... ...y hacer el seguimiento y toda la trazabilidad hasta la comercialización. Ellos vienen, tienen aquí unos técnicos que están continuamente evaluando la finca con las características que ellos nos indican... ...y luego, una vez elaborado el aceite, con la aceituna de nuestra finca y elaborado en oleícola San Francisco de Vejijas... ...se lo llevan a Japón y allí lo comercializan. Entonces, hoy están aquí porque también quieren establecer, como he dicho, la relación con el ayuntamiento. Bien, en primer lugar, felicitar a la empresa local, que son capaces de comercializar su aceite en Japón... ...que, de hecho, el municipio de Ioki, en este caso, que es el correspondiente, municipio de una característica similar a Linare... ...perteneciente a la provincia de Kagoshima. Ellos son representantes, no son institucionales... ...son representantes financieros del Banco de Kagoshima, que es quien financia y quien articula esta interacción comercial. Y puesto que existe esta interacción comercial, esta fluctuación de empresas ya establecidas... ...lógicamente, se trata de hermanar de alguna manera o fraternizar esa relación para ampliarla a otros sectores... ...de cualquier tipo, por la industria, sector agropecuario, la índole que sea... ...y sobre todo, pues también, obviamente, con el adictivo de intercambio cultural. ...esa es la oferta que nos han hecho, esa es el ángulo que correspondemos... ...y es una invitación que de este ayuntamiento se le ha hecho, precisamente... ...porque tenemos que apoyar cualquier tipo de iniciativa, en este sentido, de desarrollo... ...de las propias empresas de comercialización de nuestro aceite, que lo que estamos diciendo y viviendo siempre. ...creo que es el camino de la internacionalización de nuestro producto estrella... ...y que nosotros también tenemos aceite, también de otras comarcas que pueden ser aparentemente... ...no aparentemente, sino más productoras, pero nosotros tenemos una dividida importante... ...una serie de tecnologías, una serie de colectivos industriales importantes... ...para compartir y para, de alguna manera, interaccionar con determinados proyectos... ...que vayan incluso, más allá, vamos a potenciar, por supuesto, lo que tiene el aceite... ...pero más allá de esta serie de asuntos y de temas que tengan relación con el desarrollo comercial... ...para toda su zona, como de Iwilty, como de Linares y su comarca... ...no hablamos ni siquiera de municipios, hablamos de Kagoshima y Yoki Tragoshima y Linares-Jaén y... ...toda aquella relación que pueda ser beneficiosa y fortífera... ...esta relación que ahora se inicia, que vamos a abandonar con la firma de un documento... y cómo se hacen estas cosas, una entrega de símbolos, nuestro libro, y eso es lo que pretendemos, establecer relaciones que ahora mismo son comerciales en un sentido y que queremos diversificarlas y sobre todo establecer un lazo en relación con una tierra tan desarrollada como la japonesa. Gracias.